... Maru, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. De salud, que es lo importante. Muy bien. Y la familia también. La familia muy bien. Maru, genial y me voy a un vayo. Maru, que si no siempre se suele ocultar el apellido de mamá, ¿verdad? Y te llaman Maru los amigos. Sí, los amigos más cercanos me llaman Maru. ¿Tú naces dónde, Maru? Mira, yo nací en Gibralhé. Mi madre es de Gibralhé, mi padre es de San Bartolomé. Los tres primeros años de mi vida vivimos allí. Y después, como mi padre era bartolino, pues se terminaron de hacer la casa y nos fuimos a San Bartolomé. Mi hermana, la mayor, que tenía siete años en aquellos momentos, yo que tenía tres. Y una hermana pequeña que iba con cuatro meses. Y a partir de ahí, pues he desarrollado toda mi vida en mi pueblo. ¿Hace cuánto tiempo de esto? Aunque sea una falta de educación, de la fecha de nacimiento. Pues hace treinta y cinco años. Ah, insultantemente joven. Anda que no tienes vida por delante. Muchas. Sí. Estudiaste en San Bartolomé, estudiaste, ¿no? Sí, el cole lo hice en San Bartolomé. El instituto, de primero de Búz hasta Coo, porque yo en aquellos tiempos todavía estaba en Coo, lo hice en Gibralhé. No, porque la gente de San Bartolomé iba o al instituto al alumno o al instituto a Gibralhé, porque tenemos muy buena relación con los dos pueblos vecinos. Y después ya la carrera universitaria que la hice entre Sevilla y Málaga. ¿Qué hiciste? Hice la licenciatura de comunicación audiovisual. De pequeñita, cuando tu padre y tu madre te preguntaban, Maru, ¿tú de mayor qué quieres ser? Normalmente, ¿qué es lo que respondías? Pues mira, yo siempre de pequeña quería ser maestra. Y ya después, cuando ya de joven, porque una cosa es cuando estás en el cole y demás, pero ya después de joven siempre decía que quería todo ese periodista, quería irme por ahí de misionera. O sea, todo lo que era atrevido, todo ese tipo de oficios, pues eran los que yo quería desarrollar, ¿no? Que mi madre y mi padre, pues que eran personas muy humildes, ¿no? Mi padre albañí, mi madre trabajadora en la fresa, pues lo veían como diciendo, ay, niña, no te puedes ir tan lejos a estudiar ni a hacer nada raro que nosotros no podemos permitirnos, ¿no? Y bueno, la verdad es que son muchas fases por las que vas pasando, desde que eres pequeña hasta que ya entras en la fase del instituto, en el que ya tus sueños van cambiando. Y los derroteros se van un poco, pues, interesando. ¿Tú recuerdas cómo ganas el primer dinero, el primer sueldo, cómo lo metes en el bolsillo? Bueno, yo he sido muy emprendedora. A ver, a ver, cuenta. Yo, cuando estuve estudiando la carrera, todos los veranos trabajaba. El verano primero, empecé en el verano de tercero de Buicón, que trabajaba en la pastelería Toddy, de mi pueblo, para sacarme un dinerillo. Y con ese dinerillo, me acuerdo yo que lo compartía con mi hermana. Ya por aquellos tiempos, mi hermana se iba de camping con los amigos, que eso era como que mi padre nos dejara salir de casa, un poco. Y después empecé siempre, pues, como dice, comunicación audiovisual. Bueno, los cinco veranos de la carrera, pues, estuve en diferentes televisiones. Estuve en Atlántico Televisión, estuve en Teleonuba, con un programa que era que vamos a la playa, y nos paseábamos por todas las playas de Huelva. La verdad que hice ahí un buen equipo de amigos y amigas, que ahora, desde que estoy en la política y cuando veo a todos esos periodistas que van a acompañar a lo largo de todos estos años, pues, me da muchísima alegría. Y después estuve también en Canal Sur, también estuve de práctica, estuve de becaria. La verdad que siempre he intentado ganarme la vida y he repartido también mucha publicidad. Yo, donde me dieron 5.000 pesetas en aquellos tiempos, me encantaba. Y a ganármela porque era dinero que no le pedía a mis padres. Vale. Maru, ¿por qué no seguiste ese camino de la comunicación? Pues, mira, yo entré en el Ayuntamiento de San Bartolomé, yo cuando hice la licenciatura, hice el máster por lengua y literatura, porque yo la docencia era una cosita que siempre tenía ahí. Hice el CAP por lengua y literatura para, por si después tenía, o sea, no me iba bien en el mundo de la comunicación, pues, siempre tenía la oportunidad de dedicarme a la docencia. El verano, después de terminar las prácticas en Canal Sur, que estuve también varios meses de freelance con un compañero que conocí allí en Canal Sur y demás, entré en San Bartolomé como mejor expediente académico a hacer unas prácticas ese verano. ¿Vale? Unas prácticas, no eran dos meses de contrato que deba el Ayuntamiento. Y allí, ese verano, estuve haciendo un periódico con los niños del pueblo en Guadalinfo. Les enseñé cómo hacer un periódico a través de la red y, bueno, la verdad es que hay donde me conocieron un poco el que era el alcalde de San Bartolomé, Manuel Domínguez. Ese verano también, pues, no solamente me dediqué a hacer eso, yo era una persona muy inquieta, me encantaba ayudar a los demás, y me puse a trabajar con la trabajadora social que estaba allí, Bella, que llevaba la oficina de la atención al temporero, porque en San Bartolomé, desde el año 2000, pues había mucha población migrante, ¿no? Sobre todo en la época de las polacas, las rumanas, que empezaban a venir en aquellos tiempos. Y teníamos una oficina de atención a las personas migrantes, y empecé a echarle una mano. Y fue cuando me quedé, al final, a trabajar con ella, como de monitora en la oficina de atención al migrante, porque yo era muy dinámica, muy chicharachera, y con todas las actividades que ponían en marcha, pues siempre me, a partir de ahí, pues me quedé ahí con ellos durante la subvención esa que tenía el Ayuntamiento. Cuando me fui una vez, me parece que era a Málaga, a una entrevista que me llamaron, el que era el alcalde, me dice, no vayáis a la entrevista, digo, ¿por qué Manolo? Dice, no, yo quiero que tú vengas conmigo en las próximas elecciones. Digo, ¿qué me estás contando? Dice, sí, sí, tú tienes que venir conmigo en las próximas elecciones. Así que no le hice caso, porque yo me veía ahí como un poco... Y me fui a la entrevista, empecé a hacer unos cursos de formación, estuve sustituyendo en Málaga, y nada, me volví con Manolo, porque es que no me dejaba. Era una, no te puedes ir, porque es que tú vales para esto, porque tú tienes que venir conmigo en las próximas listas. Y eso fue, o sea, yo había entrado con él en el verano de 2006, y fue en las elecciones de 2007, cuando fui por primera vez, en las listas municipales. Y a partir de ahí, pues quedé encantada con la política municipal, porque es que ser concejal o alcaldesa de un pueblo, y sobre todo de un pueblo pequeñito, se vive muy intensamente y te da muchas satisfacciones. Ahora entraremos en ese mundo de la política. Acércate un poquito más al micrófono, el micro para que te parezca más cómoda. ¿Vale? Tus padres, bueno, lo has dicho anteriormente, tu padre era en albañil, tu madre iba a recoger... Mi madre iba a coger la fresa, cuando joven empezó en la madre, y después ya empezó a trabajar en la nave de fresa manipulando la fruta. Una infancia humilde, pero feliz, ¿se pudo decir? Muy feliz, muy feliz, con tres hermanas y la verdad que estupendamente. ¿Sois niñas? Somos las tres niñas. Mi padre que quería a un niño no venía. ¿Bajo qué eje básico ha recibido la educación que te han dado tus padres? Pues una familia muy humilde, bajo el respeto absoluto y con lo que había. O sea, yo me acuerdo que yo en clase siempre he sido de muy buenas notas, casi todo sobresaliente siempre. Y yo me acuerdo que llegaba a mi casa, en aquellos tiempos te hacían firmar las notas. Y llegaba a mi casa y le decía a mi padre, papá me tienes que firmar las notas, yo era muy repelente. Tengo todo sobresaliente. Y dice, pues eso es lo que tienes que hacer, si no te quieres venir a los arbañiles conmigo. Y yo, Dios mío de mi vida. Te presionaba, te metía a presión. Sí, sí, era como que no le importaba, ¿sabes? Incluso estando en la carrera, que tenía siempre todo notable, sobresaliente, hasta cuando sacaba matrícula de honor. Y no me echaba en cuenta. Después, en mi clase éramos cuatro, las más adelantadillas. Y a otra compañera que tenía a su padre, pues le regalaba la bicicleta, la llevaba a los veranos a estudiar inglés fuera. Y yo eso lo veía como lo más. Pero bueno, a mí nunca me lo dieron porque yo sabía que no podíamos permitirnos eso. Pero bueno, yo me creí muy feliz sabiendo valorar siempre lo que me daba, que eso siempre. Y a partir de ahí, pues hemos sido una familia muy unida. Mi madre, yo me acuerdo que siempre nos decían, no se puede, tu padre no ha cobrado todavía. Bueno, yo pensaba que eso era de cobrar. Pues claro, desde pequeña te dicen eso. Pues yo que sé lo que había que cobrar para que tu madre te pudiera comprar algo. Y de repente con el tiempo, y ahora se lo digo, mamá, ¿cómo nos engañaste de pequeña para que valoráramos las cosas? Y ellas nos decían en determinados momentos que no se podía, era para que no creyeras que en todo el momento se podía comprar lo que tú quisieras. Y después con el tiempo me di cuenta que no éramos tan lindos, tan pobres como mi madre. Porque al final los dos estaban trabajando, ¿sabes? Pero te crían en esa historia y al final tú te lo crees. Pero bueno, eres muy feliz, eres muy feliz y aprendes a vivir con lo que tienes. Tus hermanas han sido tan listas como tú en cuanto a notas y también han tenido su carrera y han hecho... Sí, mi padre está muy orgulloso de las tres hijas que tiene, las mayores aparejadoras. Y la más pequeña es licenciada en Administración y Dirección de Empresa. No hemos tenido ninguna maestra, él quería que fuésemos a alguna de las tres maestras, porque él siempre decía, con lo bien que viven los maestros, con los dos meses de verano de vacaciones. Y vosotros habéis buscado profesiones que al final, pues no tenéis vacaciones. Pero bueno, él está muy orgulloso de las tres días que tiene. Y bueno, todas las tres hemos sido unas niñas muy trabajadoras, muy buenas y muy inteligentes, ¿no? Porque hemos sacado siempre muy buenas notas, hemos sacado nuestros cursos perfectamente siempre adelante y no ha tenido nada que reprochar, ¿no? ¿Has sacado hasta el pelo de tu padre? Sí, de mi abuela, de mi abuela paterna. Entonces, en política, Manuel Domínguez es el que te mete en política, el que te incita a entrar, ¿no? Sí, yo colaboraba con el partido, me iba con ellos a repartir los votos, estaba en los determinados actos, porque es que a mí me gustaba mucho el estar en contacto con la gente, el llamar puerta a puerta, el preguntar, el escuchar, el decir. Eso me encantaba. Y es que en un pueblo pequeño se vive, no es lo mismo que a lo mejor repartir votos en Huelva Capital, creo yo, ¿no? Que al final tienes que entrar en un bloque de piso y a lo mejor te encuentras en la cercanía, pero en un pueblo donde te conoce todo el mundo, vas viendo los problemas de cada persona, es muy gratificante. ¿Cómo lleva la alcaldía de San Bartolomé, la presidencia de la diputación? Pues muy bien, porque si tiene buenos equipos, la verdad que puedes llevarlo todo perfectamente. Yo soy la primera que entro en el ayuntamiento de San Bartolomé todas las mañanas, a las siete y media, pues me tomo el cafelito en el bar de enfrente, con la gente de mi pueblo, los hombres mayores que van al campo y los que están por allí. He hecho un ratito, después voy a mi ayuntamiento, abro las puertas, ya llega todo el mundo y allí empiezo a repartir. Como tengo mucha experiencia en lo local, porque me he llevado 12 años de concejala, pues ahora la alcaldía es fácil, ¿no? Cuando estás de concejala tienes que hacer mucho más trabajo minucioso, ¿no? Que lo haces tú personalmente. Ahora cuando eres alcaldesa, pues diriges más, mandas más. Entonces, sabiendo de planificar, se lleva muy bien. Maru, pero tú sabes que los políticos tenéis siempre la lupa. No es igual ser político que dueño de un bar o un taxista. Por supuesto, yo soy consciente. Pero yo creo que sabiendo dónde está... Yo tengo los pies muy en el suelo, ¿eh? Hoy estoy, mañana no estoy. Y me da igual. Sí, pero pasa que a veces sin cometer un presunto deluto te lo levantan, una calumnia, como lo que levantaron ese hecho irreal y vomitivo que le hicieron a Ignacio Caraballo, que igual si le pasa un taxista, pues no pasa absolutamente nada a un camarero, pero le pasó a Ignacio. Y posiblemente ficticio y no verdadero. Cuando estamos en política estamos expuestos al final a eso, y lo sabemos. Sufre mucho nuestra familia, sufre mucho nuestros hijos, sufre mucho nuestros amigos, nuestras personas más cercanas. A mí, mis amigas y mis amigos me dicen que si me compensa estar en política. Cuando los fines de semana ellos organizan algo y yo no puedo estar, porque tengo que estar en un acto del partido o tengo que estar en cualquier acto en otro pueblo. Me dicen, ¿esto te compensa? ¿Esto te compensa una tía joven, formada como tú, es que le puedes dar la vuelta al mundo y hacer lo que quieras? Pero es que el gusanillo de la política, el hacer cosas por los demás, el tener tus proyectos y desarrollarlos, pues la verdad que te motiva muchísimo. Y te hacen como no poder bajarte de este tren. Creo que hay que saber distinguir, hay que ser muy cercano con tu familia y siempre contarles en este momento todo. Y cuando viene una calumnia de estas características, al final, los que se irán son los que no eran verdaderamente tus amigos. Los que no eran verdaderamente tus amigos, tu familia. Pero tu familia verdadera la vas a tener ahí, es que son los que te quedan. Entonces por eso yo creo que cuando estamos en política hay que mimar mucho a la familia, hay que cuidar mucho a los amigos, porque si después te pasa algo de estas características, Ignacio pues tiene esa suerte, ¿no? Tiene unos hijos preciosos, una nieta maravillosa y una familia que ahora en estos momentos son los que también... Y después un grupo de amigos y amigas que no lo hemos dejado en tu momento y le estamos dando ese calor humano. Porque después de lo que él ha sido en la provincia de Huelva, una persona que ha conseguido los mejores resultados del Partido Socialista, un presidente que también le ha dado la vuelta a la provincia de Huelva, a los pueblos pequeñitos que los han mimado, pues yo creo que no merecía esa salida. Pero bueno, yo creo que también el tiempo todo lo pone en su sitio y la justicia lo pondrá. Y hablaremos dentro de hoy. ¿Pero te ha resultado vomitivo como me resultó a mí cuando conocí? Y no voy a dar detalles tampoco que lo haga la justicia, pero como yo sé lo que ha pasado, pues por eso te digo que me ha parecido vomitivo lo que le han hecho. Y la verdad es que sí. Es que al final cuando tú haces un mal uso de una información para hacerle daño a un compañero y sobre todo cuando al final esa información viene de dentro, pues al final... Duele más, ¿no, Maru? Porque si te lo hace el partido adversario, no digamos enemigo. A adversario, bueno, casi podría entrar dentro del juego político, pero duele más. Es como cuando te traiciona un amigo, no es igual que si te traiciona un vecino. Exactamente. Cuando viene de dentro, pues los golpes, pues, duelen más. Pero bueno, yo creo que hay que tener una mirada alta y ancha, saber examinar las cosas, saber analizarlas. Y después creo que el tiempo todo lo pone en su sitio. Es un juez. El tiempo es un juez insobornable. Totalmente. Tú acabas de llegar a la presidencia de la deputación. ¿En algún momento has cogido el teléfono y le has preguntado a Ignacio Carvallo alguna duda que te ha podido surgir? Bueno, pues recientemente he estado en una comida y me lo he encontrado él por otro lado. Y nos habíamos llamado esta mañana porque, bueno, que tenían una cita conmigo. Oye, mira, quiero ver un proyecto que había iniciado con Ignacio. Y yo lo llamo. Oye, pues me ha llamado fulanito que este tema ya lo había visto contigo. ¿Me puedes poner un poco al día en qué situación dejaste este tema? Es que es mi compañera. Es que, por supuesto que sí. Tendré que preguntarle en qué situación dejó el proyecto, por si no hay información dentro de la casa. O fue una conversación que tuvo con esa persona y al final no llegó a desarrollarse el proyecto. ¿Por qué no? Si es que ha sido mi presidente. Fue el que me ha llevado en su equipo. Yo he sido su vicepresidenta. Luego volveremos también a política, pero vamos a ir oscilando entre la política y para conocerte un poquito más por dentro. Maru, a ti el que te la hace, ¿te la paga? No, yo sé perdonar. Yo normalmente tengo una filosofía de vida muy vinculada al yoga. Siempre intento buscar mi equilibrio emocional, mi equilibrio personal. Y yo siempre digo que es tiempo al tiempo. A mí una persona me la hace y yo digo, siempre busco, digo, el pobre estaría en mal momento. Y ponen la otra mejilla. Sí, yo pongo la otra mejilla. Y es que como eres muy joven y acabas de llegar a la élite de la política, no sé si tendrán muchas puñaladas en la espalda o no. Bueno, venimos de un proceso interno, ¿no? Que al final no se le escapa a nadie, ¿no? Pero yo no lo veo como una puñalada. Simplemente lo veo como compañeros que aspiran también a estar, y ¿por qué no? El Partido Socialista es un partido de vía ancha, todo el mundo tiene posibilidades, todo el mundo cabe. Y nada, quien tenga ganas de estar, de ser, pues adelante. ¿Tú lo viste claro como yo lo vi claro desde el minuto uno, que tú ibas a ser la presidenta de la diputación? ¿O tenías dudas? Las reglas del juego estaban muy claras. Había en primer momento, cuando Ignacio no ha dimitido, sino que Ignacio convoca una ejecutiva para un sábado, él llevaba una propuesta, que era que él se iba y se quedaba a su primera vicepresidenta. Por tanto, la propuesta se elevaba a la ejecutiva y después ya se llevaba a los diferentes órganos. Al final Ignacio dimite como secretario general y lo que tenemos es una gestora. En lo que la gestora lo que tiene que hacer es la consulta a los diputados, que el proceso es el mismo que tiene que hacer el secretario general, la consulta a los diputados, eso se eleva directamente al regional y después al federal. ¿Qué es lo que ha pasado por este proceso, que es tan legítimo como cualquier otro? Pues que no hemos celebrado un comité provincial, pero no hemos celebrado un comité provincial porque estamos en una pandemia en la que creo que el Partido Socialista no se puede permitir el lujo de hacer un comité provincial donde tengamos que unirnos más de 300 personas de todas las provincias, de todos los pueblos, para celebrar un comité. Cuando la decisión del comité no iba a cambiar el nombre de la presidenta de la diputación, el comité simplemente avala o no la candidatura. La decisión última la tiene el general, en este caso el comité de la diputación, que ha aprobado por unanimidad que fuese la decisión de la gestora, la presidencia de la diputación. El secretario y la secretaria general todavía queda, eso va para largo, ¿no? Un año, por ahí, o podría ser. Bueno, tenemos ahora una gestora que es la que tiene que marcar los tiempos, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo que tenemos que estar es pendiente a nuestros pueblos, a la situación que están viviendo nuestros alcaldes, nuestras alcaldesas, y yo creo que no es momento para temas internos, que no nos podemos permitir ese lujo. Y si nos ponemos a hablar de temas internos creo que estaríamos perdiendo la confianza de la sociedad, que al final está pensando si van a hacerle test masivo en su pueblo, si no se lo van a hacer, si viene la vacuna finalmente en enero, si no va a venir. La gente está en otras cosas, no está en las cosas que estamos, los que estamos en política. Bueno, te lo pregunto dentro de un año, entonces, ¿podrías ser tú secretaria general del Partido Socialista en Huelva? Yo siempre voy a estar a disposición de lo que diga mi partido, pero yo te digo, ahora mismo estamos en pandemia, a lo que diga, o sea, nos estén marcando al Ministerio de Sanidad, a la Consejería de Sanidad, y los alcaldes y alcaldesas estamos en ello, y yo como presidente de la Diputación me debo a los alcaldes y alcaldesas y tengo que estar pendiente en estos momentos a eso. La Secretaría General no toca ahora, no es momento para ello, y en nuestro partido hay compañeros muy válidos para hacerlo, ¿no? Y estaremos a lo que el partido en todo momento nos diga cada uno de los que posible o no posible podemos hacer, pero ahora no toca hablar de Secretaría General. Maru, tenemos 79 u 80 pueblos en la provincia, tengo mi duda. 80. 80 son ya, ¿no? Sí, sí, con la separación de Sarza de la Calaña, de Calaña, ya tenemos 80. ¿Las principales reivindicaciones de los pueblos que te estás encontrando en tus primeros días como presidenta? Pues mira, tenemos reivindicaciones individuales, propias de cada pueblo, pero también tenemos reivindicaciones colectivas. Por ejemplo, el tema de la luz, los cortes de luz, eso en los municipios de la Sierra, de la Anderano... Maru, eso pasa en Huelva, cuando cae cuatro gotas se nos va, se nos apaga todo. Pues imagínate eso, en un pueblo donde no tenemos las infraestructuras que tiene Huelva Capital. ¿Vale? En mi pueblo dicen que un perro hace pipí en una farola y se va a la luz en el pueblo. Bueno, pues aquí no pasa lo mismo, ¿eh? Es que estamos en ese punto. Entonces, ahora que estamos en una situación de pandemia en la que hemos aprendido a teletrabajar, incluso forma parte ya de la forma de dirigir las empresas, ¿no? El teletrabajo ya ha venido para quedarse. Aparte creo que es una herramienta que nos viene muy bien para la conciliación, ¿no? Sobre todo a las mujeres y a las personas que vivimos en las zonas rurales. Si tú no tienes lo mínimo que es la corriente eléctrica o la 5G, ya no digo la 5G, la 3G, que ya que en Huelva tenemos la 5G, la 3G, es que hay pueblos en el que internet pues tienen en determinadas zonas hay cobertura y si no, que no hay ni siquiera cobertura. Muy triste, ¿no? Cuando me he estado viniendo el destino Huelva como una provincia saludable, sostenible para que vinieran las empresas a quedarse, para que la gente teletrabajara desde aquí. Si al final tú no tienes lo más básico, pues imposible. Esas son las reivindicaciones que me piden los alcaldes pues de forma conjunta y genérica. Y después de forma individual pues todos tienen su camino, su carretera, su edificio, cada uno tiene su particularidad propia de su pueblo que son los que te suele exigir cada uno. Y de espolvación, pueblos que se están quedando casi sin habitantes, ¿no? En Huelva. Sí, tenemos pueblos... ¿Os preocupa eso también? Muchísimo. Precisamente el sábado pasado tuvimos una reunión con todos los alcaldes y alcaldesas de los pueblos de menos de 5.000 habitantes porque ahora la Secretaría de Estado de Reto Demográfico pues va a sacar una convocatoria en la que nos ha pedido a las diputaciones y a los ayuntamientos pues que hagamos un poco como unas declaraciones de interés de cuáles creemos que tienen que ser las líneas futuras de trabajo para luchar contra la despoblación. Y ahí la verdad que como presidenta me voy a dejar la piel. Creo que es importantísimo tanto trabajar en proyectos a largo plazo como trabajar en proyectos a corto plazo y unirme a los alcaldes en esas reivindicaciones. Hablar de electricidad o hablar de cobertura 5G en Huelva es hablar también de medidas para evitar el despoblamiento. La llegada del AVE que es un... Llevo escuchando esto 25 años. Bueno, casi desde que llegó a Sevilla en el 92. Yo soy de los pesimistas. Creo que el AVE nunca va a llegar a Huelva. No sé si tú eres más optimista que yo. Yo creo que no es momento ahora mismo. La situación de pandemia que nos está llevando creo que los presupuestos generales del Estado no contemplan en ningún momento que vaya a llegar el AVE a Huelva. Pero creo que los onubenses no podemos apartar nuestra reivindicación de que venga el AVE. Si nos podemos pues ahora conformar con el último estudio que nos han dicho que es cambiar el modelo de vía para que en vez de llegar a Sevilla en hora y media pues lleguemos en 45 minutos reducir los tiempos. Pero es que al final y se lo he dicho muchas veces a otros compañeros nos hemos llevado años y años solicitando cosas que al igual tenemos que haber mirado que era las soluciones más económicas la solución más económica pasada por el cambio de vía hubiésemos luchado por el cambio de vía sin nunca renunciar a que llegara el AVE a Huelva que creo que no podemos renunciar a eso. Tenemos los mismos derechos que tiene Málaga que tiene Valencia que tiene cualquier otra provincia o comunidad. pero ahora mismo lo cierto es verdad que lo que hay encima de la mesa es un proyecto de cambios de vía que es lo que tenemos que luchar porque se ejecute lo más rápido posible y podemos ganar un poquito de ese tiempo que tardamos para ir a Sevilla. ¿Y del aeropuerto eres partidaria? ¿Habría que relanzar el proyecto? Pues ahí estamos un poco casi cerrando ya el el marco del aeropuerto podría decirse. ya hay dinero privado y todas las actuaciones que quedan pendientes del ministerio están a punto de cerrarse. No quiero aventurarme pero yo diría que el aeropuerto puede ser una realidad para la provincia de Huelva y creo que es importante a lo mejor no tener un aeropuerto tan comercial como puede ser el de Faro o el de Sevilla pero si tener un aeropuerto para sobre todo nuestras nuestras empresas un aeropuerto un poco no tan turístico pero si más comercial de cara a ayudar a nuestros productores que creo que puede tener ese matiz el aeropuerto que tenga la provincia de Huelva porque al final cuando nos damos cuenta nos encajamos en Faro a una hora y no podemos ser competitivos con Faro yo no lo veo necesario el aeropuerto comercial no lo veo porque si tenemos a Faro una hora y diez tienes vuelo pero los sectores productivos de la provincia de Huelva demandan este aeropuerto pero con estas características un aeropuerto para un turismo internacional pero si no un aeropuerto para que nuestros sectores productivos puedan exportar ¿tienes hijos? volvemos a las preguntas personales ¿tienes hijos? Tengo dos ¿dos? Tengo un niño con ocho años Sergio y una niña con seis años Mariela que son mi vida lógicamente lo más importante lo más importante volvemos te hice la pregunta que educación en qué básico se había movido la educación que habías recibido de tus padres ¿has calcado esa educación y se la traslada a tus hijos o has cambiado algunos parámetros? he calcado parte de la educación la verdad que sí yo siempre bueno ahora como ya sabes los niños del siglo XXI las niñas se mueven en otro tipo de prioridades que las que teníamos nosotros aún siendo yo una persona joven pues yo en aquellos tiempos a mí en reyes no se me ocurría pedir más de dos cosas ¿sabes? mis niños han nacido pues en una época en las que les vine a casa a una revista de estas del Carrefour de cualquiera y me hacen un círculo en todos los sitios porque ellos aspiran y creen que todo ese tipo de cosas las pueden adquirir sobre todo porque también porque viene un cumple y se nos va un poco todo de las manos viene celebramos ahora muchas cosas viene el papá no es y todo yo siempre también le intento inculcar lo que me dice madre no se puede cariño siempre mamá no tiene dinerito mamá no tiene dinerito y muchas veces me dice pero mamá porque somos pobres hombre pobre no somos cariño pero hay que guardar porque el día de mañana a que tú quieras hacer la comunión a que tú el día de mañana quieras estudiar a que tú quieras ser un buen futbolista porque le encanta el fútbol eso el abuelo se lo haga digo pues para tú poder irte a un gran equipo mamá tiene que tener dinero para después irte a ver entonces tengo que tener dinerito guardado entonces ya él empieza a comprenderlo y siempre le digo ¿no tienes ya uno? ¿para qué quieres otro? es que esto me gusta tenía lo mejor si tiene la play ahora quiere la nintendo switch por explicarte un caso pero si es lo mismo si vas a jugar los mismos juegos es que yo la quiero yo la quiero mira cariño yo siempre le pongo un ejemplo me encantaría tener un coche super grande y alargado rojo y no lo tengo y a que la mamá no llora pues tampoco puede llorar y se queda así y me mira como diciendo es que mi madre está loca pero lo acabo de convencer la verdad es que sí y la María Eugenia Limón luego de llegar a casa todo el día pues embotada firmando convenios reuniéndote con alcalde etcétera etcétera el trabajo que conlleva presidir una diputación y cuando llegue a casa te pones el delantar y haces la comida y frega mira tengo la suerte de que vivo encima arriba de mis padres entonces lo tienes todo hecho entonces la verdad que tengo una red familiar infinita si no tuviera la red familiar que tengo no sería hoy María Eugenia Limón presidente de la diputación porque mis hijos yo nunca he tenido la suerte de llevar a mis hijos al cole y eso la verdad que es muy duro sí sin duda entonces el tener unos padres en casa que te ayudan a llevar a tus hijos al cole el tener unos padres que te llevan a las actividades transescolares pues te ayuda muchísimo yo claro que sí me quito el tacón me quito el labio y me pongo a hacer mis cosas pero al final siempre tienes la suerte de que tu madre siempre ha subido y te ha hecho parte o la gran mayoría de las cosas y después al final pues los niños yo como casi siempre fuera los niños comen abajo en casa de mi madre entonces intento los fines de semana si soy un poquito más ama de casa pero es que tengo un poco tiempo ya por eso compensa bueno ser presidenta de diputación con las horas que conlleva te va a quitar muchas horas de estar con tus hijos tú eres consciente de ello muchas veces me lo he planteado porque cuando te pierdes en un partido de fútbol de tu hijo no ves el gol ese que dice que te ha dedicado cuando ha llevado un dibujo súper maravilloso dedicado a su madre y resulta que después cuando ya llega su madre a alta hora de la noche en algunas ocasiones y se le olvida y al otro día el pobre ay que te quería enseñar el dibujo entonces todo ese tipo de cosas te hacen plantearte verdaderamente merece la pena esto pero al final cuando crees tanto en el municipalismo crees tanto en es que en un ayuntamiento se viven las cosas tan directas que te enganchan y al final cuando tú ves que es posible cambiar y transformar la vida de las personas pues ese moquillo caído que te entra cuando pierdes determinadas horas de estar con tus hijos pues se te cura un poquito cuando ves que al final lo que estás haciendo puede cambiar el futuro de los vecinos y vecinas de tu pueblo y en este caso por los vecinos y vecinas de la provincia de Huelva y cuando llegas a casa con problemas que hayas podido tener a vida cuenta de tu trabajo ¿se lo cuentas a alguien? ¿tienes a alguien para contárselo o se queda en el quicio de la puerta y te lo tragas todo? intento dejarlo en el coche intento dejarlo aparcado en el coche y cuando llego a casa pues intento dedicarme a mis hijos hay unos baños hay una cena que dar hay un cuento que lee o una relajación que le pongo por las noches para que se me dejen dormir tranquilito y después ya una vez que están dormiditos sobre las 10 días y media a lo más tardar que es cuando ya están todos los días dormidos pues me pongo a devolver llamadas devolver mensajes de whatsapp responder correos electrónicos porque intento que no se me pase el día sin hacer todo ese tipo de llamadas a veces que cuando me di cuenta digo porque me siguen quedando x mensajes y ya los tengo todos vistos y a lo mejor es 1 de las 8 de la mañana que me cogió en el boom de la firma y se me ha ido abajo del todo y no lo termino de ver pero normalmente por regla general intento pues eso responder a todas las llamadas a todos los mensajes y cuando llego a casa el ratito que están mis niños pues despierto incluso cuando llego por la tarde pues dedicarme plenamente a ellos porque es que son muy pequeños y me demandan mucho y a veces hacen cada tontería cada bobada y para llamar mi atención ¿saben? y digo no, no necesito tengo que aparcarlo si me suena el móvil ellos lo saben al final vienen de las mías a veces en ocasiones he estado hablando con un alcalde y ha dicho mi Sergio Portrera deja mi madre que ahora está conmigo y a lo mejor el compañero me ha dicho Maru, Maru te dejo te dejo y Sergio ¿por qué me haces eso? la verdad que son muy graciosos y ahora en el confinamiento sobre todo me han demostrado que tienen también una paciencia con esta madre que se lleva todo el día pegada al teléfono infinita Maru dentro de dentro de tus 35 años si tuvieras que coger una fotografía para el 38 38, perdón ¿he sumado mal? no, porque con 35 llevo en San Marta lo mismo ah, vale, vale te puedes quitar 3 no se notaría de verdad ¿qué fotografía te gustaría marcar? esta es la fotografía de mi vida pues yo la fotografía que tengo con mis dos hijos yo nos hicimos un reportaje los tres también vino mi hermana con mi sobrina y mi otra hermana y es una foto son varias fotos en una estoy yo sola con mis hijos y nosotros estamos mis tres hermanas con mis dos hijos y mi sobrina y esa foto la tiene mi madre y mi padre en el comedor que se lo regalamos un año esa foto es maravillosa a ver si te la paso un día porque estamos las tres que parecemos las tres casi iguales y después los tres niños que parece que son hermanos también y es una foto muy amable ¿cuándo y por qué fue la última vez que lloraste? Pues la última vez que lloré ha sido de emoción el día de mi toma de posesión como presidenta de la diputación como estaba bajo el paraguas del COVID todo fue telemático todo fue muy frío ahí en el foro en el que tienes que hacer un discurso en el que una silla sí y cinco no tiene un diputado ¿vale? todo es súper muy frío cuando llegas a tu casa en el que tú sabes que tu familia ha estado pero con los nervios no has visto esa pantalla en la que estaba tu familia no has percibido determinados detalles y ves a tu hermana ¿no? que se abraza a ti y te dice que orgullosa estoy de ti o ese padre que está en ese sillón y cuando le he dado dos besos cuando llego está emocionado a mí eso me emocionó muchísimo ¿te has emocionado en la toma de posesión? porque lo estuve viendo y ya sí estuvo estuvo muy bien eres sensible o sea sobra la pregunta eres sensible mucho vibras y lloras a la menor emoción yo sí no me cuesta trabajo ni de llorar ni de también soy muy resueña y no me cuesta tampoco el trabajo de reconocerlo no me avergüenza el llorar en determinadas ocasiones yo si hay una situación emocionante que se me salta las lágrimas no me contengo el peor momento que has pasado en tu vida ¿cuál ha sido? pues el peor momento pues no recuerdo ahora un momento así mira mejor así es que suelo ya te digo olvidar mucho la parte negativa lo que no me suma intento borrarlo de mi mente pero bueno quizás a lo mejor cuando fui a tener a mi hijo por primera vez eso de ser madre nunca te lo cuentan o sea desde cuando te casas lo primero te preguntan cuando tienes pareja cuando vienen los niños ¿vale? y ya está si quieres como desde pequeña nos educan a eso pues quieres ser madre pero después cuando tienes ese barrigón y tienes que irte a paritorio y vienen los dolores eso es cuando te entran 20.000 cosas y tú dices esto a mí nadie me lo ha explicado ¿esto qué es? esto es inhumano esto es como los animales al final los seres humanos somos como los animales estos dolores son inhumanos ¿no? entonces pues la situación es un poco me da pie esto una pregunta ¿tú eres partidaria del aborto? ¿el aborto libre? sí si tú por ejemplo yo siempre digo que las mujeres tenemos que ser libres en decidir lo que queremos si yo estoy hoy embarazada producto de una violación la que yo no deseo a esa no deseaba ser madre no entraba en mis planes ser madre ¿por qué tengo yo que traer al mundo a esa a esa criatura? sobre todo porque creemos que matamos vida en las primeras semanas de embarazo y cuando hasta las ocho semanas o adelante no hay nada al principio lo que está formado es un pequeño huevecito ¿no? entonces para que venga una persona o un niño ¿no? con una niña con problemas un niño que tú no sabes lo que va a desencarnar lo mismo hacerlo en el fruto de una relación consolidada de una relación de la pareja que lo has buscado hacerlo o porque o lo has decidido tener sola pero porque que te apetece a que venga de eso o incluso no sé te quedas embarazada y en una de las pruebas estas que nos hacen resulta que dice que viene pues sin brazos y de un medio deformado yo también soy consciente de que las mujeres tenemos que ser libres para ser en todo momento madre y para decidir cuándo lo queremos hacer y cómo lo queremos hacer yo estoy perfectamente de acuerdo ¿eres partidaria de la prisión permanente revisable? ¿un individuo que mate viola a una niña de cuatro años tiene derecho a tener libertad? los derechos humanos están por encima de todas las cosas yo creo que al fin y al cabo todo el mundo tenemos derecho a educarnos ¿no? a reeducarnos ¿no? igual que un maltratador tiene que pagar su condena porque la tiene que pagar pero al fin y al cabo creo y me atrevo a decir que tenemos un derecho a ser educados en no hacer y no caer otra vez en el mismo en el mismo error lo que pasa es que esto es muy difícil cuando te tocas cerca todo en el discurso está muy bien pero en la práctica si al final es alguien cercano de mi familia o un hijo o una hermana todo esto a lo mejor te cuesta verlo de otra forma pero a día de hoy por mi convicción política creo que todo el mundo merece una oportunidad hay que tienen que pagar cumplir una condena de hecho está pero después también merecemos a un reciclaje ¿no? exceptuando aquellas personas pues que pues no lo que pasa es que un psicólogo dice tiene riesgo de volver a violar es un riesgo dejarlo fuera en ese caso es un riesgo dejarlo fuera es muy difícil la situación debate complicado si los humanos somos tan diferentes las mentes son tan diferentes todas que depende también lo que pasa que cuando tú tienes que legislar tiene que legislar para todos y después resulta que todos los casos no son iguales no para nada estabas viendo que hay determinadas personas que que han robado una vez en su vida y en el momento que ha estado dos días en la cárcel el tío sale súper arrepentido después el mejor padre el mejor maestro el mejor médico incluso ¿no? porque al igual se ha reciclado y se ha formado y es la mejor persona del mundo pero es que no todo el mundo es igual ¿no? pero lo cierto es verdad que todo el mundo tiene que tener las mismas oportunidades y los mismos derechos entonces el derecho a la vida el derecho a la presunción de inocencia el derecho a la libertad creo que que no lo puede limitar nadie el problema está cuando llega alguien cercano o cuando te dice un psicólogo pues este individuo como vuelve a salir vuelve a caer es difícil es difícil entendible dame dentro del diccionario de la Real Academia de la Lengua dame la palabra más importante para ti el respeto yo creo que para mí que las personas nos respetemos los unos a los otros es una palabra fundamental dame el nombre del ser humano más maravilloso que ha nacido desde el principio de los tiempos para ti claro una opinión muy particular el nombre para mí mi padre es una persona muy especial un ser humano muy especial que es que nos ha educado con un respeto máximo y nos ha dado unos valores máximos y para mí yo ojalá todos los padres del mundo dirán el ejemplo que mi padre le ha dado a sus hijas para mí no hay hombre en el mundo más importante y el hombre que jamás debió nacer pues no tengo ninguna persona que yo diga no tiene derecho haber nacido creo que todo no me han hecho daño como para yo decirte hoy será porque olvido tan fácilmente pero en general me refiero en general ser humano en general no me refiero a tu entorno en general desde el principio de los tiempos desde el principio de los tiempos buscar una persona no sé no sé ahora mismo identificarte como una persona algún genocida algún dictador sanguinario todas esas personas tienen pero bueno simplemente por ser quien son están los vinculas ¿no? cualquier persona que se atreva a matar a alguien cualquier hombre que mata a su hijo a su mujer cualquier persona que creo que no tiene solo tiene nombre la violencia no tiene nombre pero ahora mismo no sabría decirte una persona en concreto Mario ¿tú dentro del mundo de la política tienes alguna ambición? ¿ambicionas algo? ¿quieres llegar a alguna meta? ¿vives el día a día? vivo el día a día el momento y como te decía disposición de mi partido en política hoy eres y mañana no eres yo tengo los pies muy en el suelo para mí lo más importante ha sido ser la alcaldesa de San Bartolomé me ilusiona mucho mi pueblo el hacer cosas por mi pueblo ahora tengo la oportunidad de compartir lo que hago con mi pueblo con el resto de los alcaldes y alcaldesas de la provincia motivarlos como yo hago las cosas para que yo también lo haga y no salgan bien a todos y la verdad es que no aspiro a nada la diputación se ha dado como una oportunidad en la que me voy a dejar la piel porque creo firmemente en el municipalismo pero si te doy a elegir digo tienes que elegir alcaldesa de San Bartolomé o presidente de la diputación alcaldesa de San Bartolomé por encima de todas las cosas es que tu pueblo tiene mucho lo que pasa es que los alcaldes hoy tan cercanos pues todo el mundo va a la alcaldesa que le solucione los problemas claro y es complicado ¿no? de solucionar el problema fundamentalmente imagino que tiran a pedir ayuda de personas en paro ¿no? si bueno vienen personas de todo tipo de madres a contarte el problema de sus hijos para que le ayudes a como llevarlo adelante gente que está en paro para que le eches una mano mujeres una situación difícil que vienen simplemente a llorar y a desahogarse chavales jóvenes que vienen también pues a a decirme que tienen que hacer con su vida o sea yo he dirigido a muchos chavales de mi pueblo ¿no? que claro que tienen al final como una persona joven eres un referente para ellos quieren dejar de estudiar yo siempre les invito ¿no? a que sigan estudiando a que se formen da igual en una formación profesional una formación universitaria lo que sea pero que siempre luchen ¿no? y se formen o se especialicen en algo para hacer algo diferente yo siempre le digo sobre todo a los chavales de mi pueblo el campo siempre está pero si aún así quieres trabajar en el campo que seas el mejor tractorista el mejor podador de lo que sea siempre especialízate en algo y el que mejor lleva el riesgo el mejor encargado y por ejemplo que seas pues al final diga tú que orgulloso me siento ¿no? de ser pues el mejor agricultor o el mejor oficial de tal ¿no? yo siempre a todo el mundo le invito ¿no? a que se especialice a que se forme y en ese sentido pues me dio mucha gente joven ¿no? a decirme quiero hacer este máster o este curso ayúdame o búscame o ¿qué te parece? ¿no? muchas veces ¿no? ¿qué te parece si hago esto? pero ¿qué? lo hay en la privada ¿no? lo hay en la pública ¿y cómo lo hago? que no sé cuándo y yo siempre por el final pues desde el corazón y como yo siempre he hecho las cosas ¿no? que yo siempre he hecho todo muy por lo que me ha dictado mi corazón pues nos intento un poco asesorar y guiar y después también mucha gente mayor ¿no? que te viene oye te voy a comentar un tema de un camino que va a mi finca que me gustaría que me lo arreglara el tema del empleo no es tanto un problema en el municipio de San Bartolomé que sí que los hay ¿no? pero entre las diferentes bolsas de trabajo que tiene el ayuntamiento y después que la gente de San Bartolomé es una emprendedora en San Bartolomé la gente que pasa o que vive en San Bartolomé o que ha convivido con la gente de San Bartolomé sabes que los jóvenes salen fuera a formarse pero después vienen a su pueblo a montar su clínica de podología su clínica de fisio su pequeña tiendecita tenemos un montón de peluquerías de este ticien es que la gente se queda en el pueblo a mí me gusta también que la gente joven en prenda y que montes una peluquería una barbaría me parece interesante tus grandes amigos están en el mundo de la política tengo muy buenos amigos en el mundo de la política y amigas pero mis amigos están en mi pueblo en mi pueblo yo tengo mis amigas de mi infancia Maru curiosamente me habla bien de ti todo el mundo incluso la gente de la oposición también si es verdad incluso en el discurso cuando hiciste el discurso que creo que fue Juan Carlos Duarte si no me equivoco que habló tanto también de ti y de Ignacio Carvallo que se acordó también de él por eso te digo algo habrás hecho bien no sé tu comportamiento yo intento ser una persona cercana transparente tal como se ve no tengo dobleces muchas veces el comportamiento del ser humano hace pensar que las personas pues tienen una doble cara yo soy tal cual me ve no tengo ni ni el derecho ni de rebello yo voy siempre por delante y me brindo a colaborar con cualquiera sea del partido popular sea de ciudadanos sea del grupo adelante o sea del grupo socialista yo creo que la base está en el respeto ellos son mis enemigos entre comillas cuando tengo que llamar a la puerta de una casa para que alguien me vote yo tengo que defender mi gestión pero mi gestión no se basa en la no gestión del otro mi gestión se basa en lo que yo hago el otro se tendrá que preocupar yo en ese sentido tengo muy buenos amigos en el partido popular en el grupo ciudadano en el grupo adelante eres más dada a vender eso lo que tú has dicho vender tu gestión y no criticar al contrario esa es tu filosofía claro que creo que es la filosofía que tenemos que tener todo el mundo es que al fin y al cabo el vecino y la vecina va a valorar eso que tú las hayas ayudado le hayas arreglado su calle le hayas puesto una barandilla le hayas hecho tal curso de formación pero el que tú te lleves todo el día hablando del otro es que al final haces al otro un personaje yo se lo digo al comparecido en la parte comercial de la emisora yo le digo tú vende tú vende tu publicidad pero no diga que el de la serie que el de Onda Cero es muy malo no lo digas nunca eso lo tengo yo también muy claro es bueno aplicarse eso en política bueno en todas las facetas de la vida vende lo tuyo pero no hable mal del que vende antes que tú o después me parece acertadísimo bueno quiere que te pregunte algo que se me esté escapando de la entrevista pues no sé creo que ha sido una entrevista muy completa hemos repasado mi parte pero creo que llevamos mi parte familiar profesional que necesitas saber saber que si esos enemigos que tiene o tenía Ignacio Carballo siguen dentro y te van a amargar la vida yo quiero hablar de enemigos yo quiero hablar de conversarios compañeros que no están de acuerdo con pues no compañeros que no están de acuerdo con un proceso entiendo que ellos tenían otra opinión acerca de del proceso pero bueno se han querido inventar otras reglas del juego que en este caso eran únicas es que el partido socialista tiene unos estatutos muy claros en todo momento sabemos y no eran unas primarias de lo que estábamos hablando estamos hablando de un proceso de sustitución del presidente por tanto simplemente había que acatar las normas es lógico y es respetable que tú no estés de acuerdo y que quieras cambiar las reglas del juego o que haya compañeros que se hayan posicionado con determinados compañeros pensando que esto es una primaria la pena que me da es eso que hayamos convertido esto en una primaria y al final haya compañeros que se hayan tenido que señalar es que en el propio partido que nos tengamos que señalar con uno y otro es muy difícil y en el momento de una primaria pues tú lo entiendes porque al final hay dos proyectos y tú te posicionas con uno y con otro pero en este caso que no había que posicionarse que simplemente el proceso venía rodado y que haya compañeros que lo hayan tenido que hacer pues al final queda esa división pero bueno yo me he comprometido y las personas que me conocen lo saben que me voy a dejar la piel voy a trabajar por todos los alcaldes y alcaldesas concejales y concejales hayan estado conmigo o no soy ahora la presidenta de la diputación de todos estén en mi partido o estén en el partido popular y ahí es lo que donde me van a ver en ese trabajo de unión y de consenso en el que siempre he estado que no es una cosa nueva que yo venga ahora a inventarme o que quedara muy bien aquí decirlo es que siempre he sido así una persona de consenso ¿quién va a ser quedan dos años todavía pero pasa muy rápido el tiempo Maru ¿quién va a ser el candidato o la candidata a la presidencia de la Junta Andalucía por el Partido Socialista? pues cualquier militante de Andalucía que tenga ganas de presentarse que tenga un proyecto que genere ilusión y que tenga ganas de luchar por nuestra Andalucía pues es susceptible de ser candidato o candidata como se sabe nuestro partido es un partido de vía ancha en el que todo el mundo puede presentarse todo el mundo puede aspirar todo el que quiera aspirar que se presente y monte su equipo y las reglas del juego están marcadas también para eso muy bien bueno vamos a terminar te voy a dar una serie de nombres propios y tú pones una frase un adjetivo incluso el silencio silencio también es válido por la respuesta si no quieres complicarte guarda silencio y yo te doy otro nombre vamos a presentar bueno el presidente de los Estados Unidos el que se va y el que llega Donald Trump mafioso la primera vez que me da esa definición se lo pregunto a todos Biden sin escrúpulos bueno Biden pues una persona creo que de consenso Nicolás Maduro me reservo Fidel Castro particular una persona muy particular Adolfo Suárez una persona que tuvo un gran papel en la democracia de este país y creo que fue inteligente Felipe González pues un animal político Aznar ¿cómo te definiría yo Aznar? creo que fue un político sin más Zapatero una persona socialmente muy comprometida creo que los hitos sociales de nuestro partido han estado marcado por la figura de Felipe González o por la figura de Zapatero Rajoy nos ha mojado de nada Pedro Sánchez pues Pedro Sánchez creo que una persona muy persistente muy trabajadora socialista Pablo Iglesias a veces radical pero marcando diferencias Susana Díaz muy lista Ignacio Carballo también creo que ha sido un gran compañero un gran político que ha tenido esta provincia y ha sido muy inteligente a la hora de buscar los mejores resultados para esta provincia Manolo Domínguez presidente de Giasa es una muy trabajadora muy trabajadora y muy Bartolino Gabriel Cruz alcalde de Huelva Choquero Pepe Fernández compañero el Papa creo que es una persona súper inteligente una persona muy respetuosa una persona muy libre es que las lecciones de vida que nos está dando con esos compromisos que tiene con la sociedad con buscar esa igualdad y justicia social creo que nos hace pensar que es un papá muy libre que no atiende a cárcel ninguna no para nada más su bola como se puede decir pero bueno creo que es de alabarle es de alabarle por encima de todas las cosas Maru si te pierdes algún día donde voy que seguro te voy a encontrar ahí en San Marto lo mismo vas a encontrar algún rincón especial pues en la plaza de al lado del ayuntamiento es un sitio en el que me siento mucho con mis amigos mis amigas con las mamás del cole de mis niños y es que en San Marto vivimos mucho en la calle ahora no porque estamos confinados pero somos de compartir mucho la calle la cervecita el cafelito el tapeo la gente de San Marto nos encanta estar juntos vibrar mucho juntos y sentirnos como andáis allí de equipo de fútbol por cierto le he pedido un poco el rastro pues mira ahora con la pandemia está todo muy parado tenemos un grupo de féminas en el que se han unido niñas de la Lod y de la Puebla después tenemos el equipo de mayores que este año creo que no no ha terminado al final de cerrarse el de juveniles que está también 50 a 50 con Gibraltar León y San Bartolomé y es que tenemos que ir uniéndonos los pueblos para conformar los equipos y sin embargo desde los más pequeñitos hasta infantiles tenemos de todas las categorías porque como ahí se lleva de la mano un poco con las escuelas deportivas y demás pues el club lo tiene un poco más fácil el problema de todo es cuando llega cuando los chavales se van fuera a estudiar que después les cuesta volver pero sabes que San Bartolomé lo sabes por experiencia ha sido si yo hubiese cogido las instalaciones que tenéis ahora aquel campo de albero del año 85 86 pues ha crecido mucho la verdad del pueblo si ya te decía antes un pueblo de personas emprendedoras los bartolinos y las bartolinas sienten y son de San Bartolomé llevan a su pueblo por bandera y dicen bueno decimos siempre que nadie es profeta en su pueblo pero que el de San Bartolomé es profeta en su pueblo nosotros no te puedes imaginar cualquier persona que ha destacado por algo en nuestro pueblo lo llevamos por bandera y tenemos una defensa hacia esa persona absoluta y te puedo decir pues personalidades en muchos sentidos que han destacado y son para nosotros un ejemplo veo que no se te ha subido el cargo a la cabeza pero que dentro de un año al final de mes 31 cual que para toda la familia y hoy estoy mañana no estoy es que yo lo tengo muy claro y entonces yo tengo que seguir siendo pues la mamá de Sergio y de Mariela la hija de Pedro y de María Dolores y tengo que seguir siendo de mi pueblo es que al final si eso se te sube y dejas de te vas a la nube y aparte creo que para ser la presidenta de la diputación tienes que tener los pies en el suelo es que es cuando tú sientes si tú eres alcaldesa y sabes lo que necesitan tus pueblos si tú no te elevas como presidenta dedicará a ofrecerle a los alcaldes y alcaldes a lo que ellos necesitan necesitas esa humildad y esa empatía con ellos dos mujeres gobernando las dos instituciones más potentes de Huelva el puerto y diputación creo que soy las dos mujeres más poderosas las de poderosa entre comillas pero me entiendes que es así ¿verdad? sí hacía tiempo que no ocurría eso ¿verdad? que ahora mismo pues está la tenemos una rectora sí cierto tenemos una delegada del gobierno de Andalucía tenemos una presidenta del puerto tenemos una presidenta de la diputación la verdad que están alineando los astros y está todo el poder en femenino ahora me resulta curioso ¿no? que mucha gente dice hoy cuántas mujeres digo hoy no ha llamado la atención cuando eran todos hombres seres humanos si somos seres humanos al final con sexo diferente pero al final seres humanos que sea hombre o mujer que haga bien la gestión que es lo importante lo más importante muy bien Maru ¿te has sentido bien? ¿te has sentido cómoda? me gusta como si estuviese en tu casa ¿no? como si estuviera en mi casa bueno la próxima cita en San Bartolomé con un vinito de esa que ponéis allí un poquito de vino mosto y una aceitunita chascada y un pan cortado para la tostada y recuerda a tu padre que la aprecio y le quiero muchísimo muchas gracias muchas gracias gracias por venir gracias bueno Abraham ¿está saliendo bien o no? ya vale ya buena entrevista interesante